El COVID-19 ha mutado y la nueva variante del virus que fue identificada inicialmente en el Reino Unido ya llegó al estado del sol. El Departamento de Salud de Florida informó que existe evidencia del primer caso de la variante en el condado Martin. Tenemos una cepa que es súper infecciosa, mucho más rápido que las cepas anteriores, ¿no? Entonces tenemos más transmisión. Florida es el tercer estado en anunciar casos de la variante. En Estados Unidos, los primeros contagios se presentaron esta semana en Colorado y California. En similitud con el reciente caso descubierto en Florida, los hombres están entre los 20 años de edad y no cuentan con antecedentes de viajes. Esto es muy importante porque si una persona ha venido, por ejemplo, de Inglaterra o de otro lugar, se supone que la trajo con ellos. O sea, son casos primarios que vienen al país. Sin embargo, en este caso no. Ya está penetrado en la comunidad, o sea, que se puede transmitir fácilmente de una persona a otra. Por eso tenemos que seguir teniendo cuidado. Esta epidemióloga asegura que la nueva cepa parece no tener síntomas diferentes en las personas, mientras las compañías farmacéuticas tratan de determinar si las recién aprobadas vacunas COVID-19 funcionan contra esta nueva variante del virus. Lo que tenemos que ver es si la vacuna en realidad es efectiva para que esa persona no le dé una enfermedad severa. Eso no lo sabemos y eso se están haciendo las pruebas ahora. Por otra parte, hallazgos de una segunda variante del COVID-19 fueron encontrados en Sudáfrica, Japón y el Reino Unido. Lo que hace este virus es que trata de sobrevivir, porque la única manera de sobrevivir es entrar a la célula. Y esta partícula, lo que cambia este poquito de proteína, del código genético, es para penetrar mejor, sino cómo el virus sobrevive. Y esto es muy común en este tipo de virus. Víctor Berríos, Noticias Univisión.